No, no es broma, tampoco has leído mal, ni tampoco estoy borracho para colocar ese título. ¿Cuántas veces habremos oído que Japón es un país diferente? Un día nos levantamos y nos enteramos que un japonés quiere casarse con un personaje de anime, y hoy por ejemplo nos enteramos que en los colegios e institutos japoneses se realizan periódicamente inspecciones de bragas o calzones o ropa interior no sé con qué nombre lo conozcas, entre sus estudiantes femeninas. Esta foto que ustedes están viendo en este momento lleva circulando por la red hace ya algún tiempo con la explicación de que es una simple inspección rutinaria para comprobar que las chicas llevan ropa interior, ustedes me preguntarán ¿y cuál es el motivo? Pues a decir verdad que ni yo tampoco he podido encontrar respuesta, además esto me hace preguntar si la imagen es real o está editada con photoshop. Me he puesto a investigar, bueno más bien a fisgonear un poco, acerca del motivo de que estas pobres colegialas estén enseñando sus paños menores en público. Está claro que un caso de braguitas no puede quedar sin resolver. He encontrado todo tipo de comentarios pero ninguno con una explicación esclarecedora. Entre todos esos comentarios también he encontrado desde gente que dice que si es verdad, hasta gente que dice que la imagen es falso. Personalmente estoy dentro de los que piensan que la imagen es falsa y está editada, si observan bien la imagen porque solo se bajan las braguitas las chicas de la primera fila, porque si te fijas bien en la imagen parece que solo las primeras son las que las tienen así. Aparte del hecho de que esa ropa interior no pega con las chicas, es decir, en cuanto a las sombras y todo eso. Y por supuesto del pequeño detalle de que todas están mirando hacia abajo y con una flor en sus chaquetas. Aún con la duda en mente, decidí investigar un poco más y encontré algunas teorías sobre el porqué supuestamente se les revisa las ropas interiores de las chicas, y encontré esto. 1. En la primera teoría que pude encontrar decía que se les revisa la ropa interior para evitar posibles accidentes como por ejemplo que una chica se caiga mientras está caminando por uno de los pasadizos, y se le vea su aparato sexual. Creo que esta teoría es un poco absurda y carece de sentido, ya que dudo mucho que sea un motivo convincente para que las chicas dejen ver sus ropas interiores delante del público solo por este motivo, además creo yo que si esto fuera el motivo se les debería revisar en otro lugar, como en un tópico o en la sala de enfermería del colegio. 2. Esta segunda teoría decía que las inspecciones se realizan para comprobar que las japonesitas no se han olvidado esta prenda en sus casas, y para evitar que se produzcan descuidos cuando las jóvenes chicas llevan sus uniformes escolares mientras están en clase y que se muestren las partes pudorosas de las chicas, y que los profesores optan por métodos como el que ven en la imagen. Bueno esta segunda teoría se parece un poco a la primera, esto me hace preguntar si es que alguna vez alguien de ustedes se han olvidado llevar su ropa interior al colegio o universidad. 3. Esta tercera teoría que encontré es un poco más convincente que las dos anteriores según el cual decía, que viene siendo habitual en los colegios femeninos de Japón. Una inspección rutinaria para comprobar que las alumnas llevan puestas sus bragas para evitar que ellas se dediquen a traficar comercialmente con las mismas. El asunto funciona de la siguiente manera. La chica se compra el producto, bragas, a precio normal, lo usa durante uno o varios días y luego lo vende al comerciante especializado multiplicando su precio original. El vendedor le asigna un valor al producto final en base a diversos factores como el periodo de maduración, la decoración, el aroma o el lugar de procedencia, dependiendo del prestigio del centro académico al que asiste la chica. Ya se pueden imaginar para lo que las va a usar el propietario final. Esta teoría también mencionaba que este sería una forma sencilla de obtener ingresos para sus gastos personales y las personas que deseaban adquirir estas ropas interiores usadas. Existen máquinas expendedoras en las calles y tiendas especializadas en la venta de estos objetos. Parece ser que el gobierno japonés ha decidido retirar las máquinas expendedoras de ropa interior usada, cuya venta atraían a gente enferma por no decirlo en otras palabras, de todo el mundo. Parece que el problema no es el producto en sí, sino la forma poco ética en la que se obtenían las vagas en cuestión. Bueno creo que la tercera teoría es un poco más razonable y convincente de por qué se les revisa la ropa de interior de las mujeres, pero aún me quedo con la duda, si observan bien la imagen me parece que el tipo usó muy bien el photoshop, pero no lo suficiente para hacernos creer que es verdad, ya que hay ciertos errores en las ropas interiores de las chicas, como que está mal difuminado y desenfocado con las demás partes del cuerpo de las estudiantes. Creo que el tipo que editó la imagen usó mal la herramienta borrador del photoshop. Al parecer las chicas se encuentran en una ceremonia de su escuela. Pienso que en cuestión a las chicas sí se les revisa pero no de la manera en cómo muestra la imagen sino más bien en la sala de enfermería del colegio o en otro lugar más privado, y no frente al público. No sé qué opinan ustedes, pero mi conclusión es que es falso, déjenme sus opiniones en los comentarios sobre la imagen, gracias por acompañarme hasta esta parte del video, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte para que se te notifique cuando suba otro video, saluditos. Gracias por ver el video.